Bienvenidos a mi canal Buenos días, buenas tardes o buenas noches como siempre digo para cuando me estéis viendo ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche Bienvenidos a mi canal, las cosas de Iri yo soy Iri o Irene y os dejo por aquí mi otro canal de fotografía, diseño, música y todas estas cosas que yo hago a nivel más profesional un saludo a toda la gente nueva que os estáis uniendo gracias por estar ahí gracias a los que lleváis aquí desde hace tiempo y seguís y si eres nuevo ya sabes, suscríbete campanita para recibir notificaciones y si luego te gusta el vídeo pues un dedito arriba ya sabéis, si no hay dedito abajo tampoco pasa nada siempre lo digo si, como habéis visto en el título hoy vengo con el vídeo de como me cuido yo mi pelo me lo han preguntado muchísimo por Instagram he enseñado alguna vez algún producto de los que uso y me han preguntado me han preguntado varias veces y bueno, dije que haría un vídeo de hecho pregunté, hice una encuesta y salió el 100% que sí así que aquí estoy con este vídeo para enseñaros básicamente como me cuido yo el pelo para los que me conocéis sabéis que tengo el pelo más largo del culo y si no me conocéis pues ya lo sabéis y si puedo os dejaré una foto por aquí de como lo tengo actualmente de largo ¿vale? para que lo veáis y lo tengo pues bastante bien es oscuro me lo tiño de vez en cuando yo no me escondo me lo tiño en negro porque yo tengo el pelo negro pues me lo tiño de mi color y me lo tiño de vez en cuando a ver una se hace mayor y tiene canas y usa tintes es lo que hay cosas que no hago para que me porque claro me decís mucho es que tienes el pelo muy bonito es que que bien lo tienes es que tal bueno pues cosas que no hago para tenerlo bonito cosas que no hago no me hago decoloraciones no me hago permanentes no me hago no me suelo pasar las uso tengo ¿vale? tengo mis planchas y tengo mi secador pero no lo suelo usar mucho porque el calor aunque utilices un protector acaba fastidiando el pelo entonces lo uso lo mínimo tanto las planchas como el secador entonces todo eso hace que mi pelo se mantenga bien se mantenga sano se mantenga bonito fuerte de hecho así que bien he tenido épocas muy malas por ejemplo el verano pasado se me se me se me puso muy feo no sé si fue el verano por podría decir que por el agua de las piscinas y tal pero es que tampoco fui excesivamente a a las piscinas ni nada quizás por el estrés por el agoyo que tenía por la mala época que pasé no sé pero se me puso muy feo y y tuve que empezar a tirar de ciertos productos que me lo recuperaron enseguida y que a día de hoy sigo usando porque me van muy bien todo hay que decirlo no lo uso siempre que me lo lavo porque son productos bastante potentes en 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 su en su campo que ahora os enseñaré pero sí que los voy usando y eso me mantiene el pelo maravillosamente bien pero básicamente el cuidado de mi pelo es muy básico y muy sencillo ahora lo veréis vale voy a empezar voy a empezar porque si no me lío y no de esto lo primero los champús yo suelo padecer de eczemas en la cabeza e incluso caspa a veces no en exceso no es la típica caspa que se me cae por aquí por los hombros pero sí que tengo de vez en cuando entonces suelo tirar de champús solía tirar más de champús anticaspa ahora lo voy un poco intercalando con otros porque con otra cosa que os voy a enseñar he conseguido reducir todo eso entonces uso cualquier champú anticaspa que no sé hablar normalmente uso HS porque para mí es la marca por excelencia en champús anticaspa pero marcas como esta de Bonté que es la de Clarel o Día vale o marcas como la del Mercadona el champú anticaspa del Mercadona me gustan me gustan y de vez en cuando los uso porque por el precio salen súper bien así que esto es lo que uso un champú anticaspa o un champú normal a veces los combino los dos porque muchas veces me enjabono dos veces la cabeza vale entonces combino dos diferentes un anticaspa y uno que no es anticaspa vale básicamente eso para lavarme después suelo usar cuando ya me lo he lavado y me lo he aclarado suelo usar un acondicionador este por ejemplo es del Mercadona que no me gusta especialmente por cierto este no me gusta especialmente yo suelo usar normalmente creo que lo tengo aquí lo tengo aquí suelo usar este de 3M vale este me lo regalaron para Reyes y este es el que suelo usar de acondicionador en la gama azul esta azul y blanca vale pero a veces tiro de otros no me importa no me importa por qué porque uso queratina que os la voy a enseñar ahora después y la queratina ya te acaba de arreglar el problema entonces uso pues eso suavizantes acondicionadores como queráis llamarlos suelo usar uno o bien de estos de formato familiar o bien el de 3M vale no tengo problema he usado el de he usado de Clarel he usado de Mercadona hasta de los chinos diría que me compré uno una vez así que ningún problema ¿qué más cosas incluyo en el cuidado de mi pelo? bueno pues a veces uso mascarillas normalmente las voy variando pero la que uso más a menudo y la que suelo repetir es esta de aquí que es de 100 de Lidl vale marca Lidl esta es para cabello largo acondiciona suaviza y fortalece vale esta es la que suelo repetir me encanta como huele es barata en el bote vienen 300ml viene tal que así vale y y me encanta y la suelo usar también no en todos los lavados la uso de vez en cuando vale pero bueno ahí la tengo ¿qué más? productos estrella los dos productos estrella que uno de ellos fue el que enseñé hace poco en Instagram y fue por el que me preguntaron más vale es un champú que le recomendaron a mi chico por el tema de los eczemas de las heridas a mi me salen heridas bastante importantes además en verano todavía más por el sol esta zona de aquí se me inflama se me inflama lo que es el cuero cabelludo porque es como que tengo una especie de alergia al sol también me pasa en la piel normal vale a veces me salen erupciones y cosas del sol bien pues le hablaron de este champú que es un champú natural que lo venden en Amazon es un champú de como de aceite de coco vale es este de aquí cuesta alrededor de los 16 18 euros vale ahí lo tenéis es de de Amazon lo venden en Amazon y es la función que tiene os lo voy a leer dice control de aceite refrescante limpieza de la caspa eliminación de la inflamación del cuero cabelludo tratamiento de los piojos del cuero cabelludo reparación de los folículos capilares dañados dañados es decir ayuda al crecimiento nuevo del pelo y y bueno le dijeron y se lo recomendaron le dijeron que estaba muy bien él conoce mi problema con la cabeza porque como se me inflama todo me pica me arrasco me hago más heridas y es el pez que se muerde la cola entonces además cuando tengo épocas de ansiedad lo hago todavía más entonces le hablaron del champú y me lo compró y me llegó de sorpresa yo dije uy esto porque es de aceite yo normalmente las cosas de aceite no me gustan ni en el pelo ni en el cuerpo me parecen demasiado siempre me parece todo demasiado grasiento demasiado vale y no me gustan entonces cuando yo lo recibí dije uy esta mierda no me va a funcionar bueno pues a día de hoy de decir que es una maravilla una maravilla no lo siguiente esto bueno viene en un tarrito este es el tarrito vale viene con su con su tapa ahí y es tal que así es ¿veis? no se cae ni nada es una una pasta ahí lo podéis ver es una pasta blanca con unas micropartículas que hacen como desfoliante vale y esto ya veis como tengo ya habéis visto como tengo yo el pelo de largo vale y diréis joder es que eso es muy caro 16-17 euros y vienen 200 gramos realmente es pequeño pero es que esto lo tengo yo hace más de un mes ya y ya veis como va o sea todavía le queda eso vale además no viene lleno del todo el tarrito ya os lo digo le queda eso pero es que con la cantidad de pelo que yo tengo uso a la hora de utilizar cuando lo utilizo porque en teoría hay que usarlo un par de veces a la semana una cosa así vale porque es fuertecillo entonces que son las veces que yo me he tenido que lavar el pelo desde que lo tengo desde que lo estoy usando ¿por qué? os voy a decir por qué bueno esto nada coges un una bolita de champú la haces así en los dedos y con el pelo mojado te empiezas a dar y esto empieza a hacer como una espuma blanca y te vas dando por todo el cuero cabelludo te lo repasas bien lo dejas actuar nada un par de minutos notas como como si la cabeza te no sé como si te ardiera como si te estuviera curando ¿vale? como cuando vas al agua del mar las heridas lo que sientes pues algo así ¿vale? y y estoy encantada ¿por qué? pues mirad me ha desinflamado todas las inflamaciones que tenía prácticamente me han desaparecido las heridas no me pica tanto la cabeza y además me tengo que lavar el pelo mucho menos porque hace que el pelo se me mantenga limpio más tiempo o sea eso para mí es una maravilla porque para mí lavarme el pelo es una odisea porque al tenerlo tan largo ya solo con después desenredarlo es una odisea y esto a mí me ha salvado la vida porque ya os digo me lo lavo dos veces a la semana ahora normalmente me lo lavaba día sí, día no día sí, día uno ahora más o menos me lo lavo un par de veces o tres dependiendo de si hago más deporte porque entonces sudo más y y esto esto es una maravilla o sea me ha quitado todos los problemas ya os digo la cabeza desinflamada no me pica tanto es cierto que reseca aunque sea aceite suele resecar por eso me dura más tiempo el pelo limpio pero claro yo tengo el pelo mixto la parte de arriba grasa la parte larga seca entonces me ha venido pero de maravilla de verdad que es que lo recomiendo si tenéis el mismo problema esto realmente está si lo buscáis por ahí está recomendado para la gente que tiene psoriasis o sea que que sí que de verdad os voy a dejar enlace en la cajita de información al producto tanto al producto directo como a mi página tengo página de Amazon en el que voy a ir poniendo todas las cosas que yo utilice por si queréis ir a comprarlas desde allí además me ayudaréis ya sabéis como funciona esto de Amazon así que pues eso 100% recomendable de verdad cumple su función funciona de maravilla es natural no me ha dado ningún tipo de alergia que yo a veces tengo problemas con esto y es que estoy encantada encantada de verdad que os lo recomiendo viene en su cajita con su papelito que está dentro aquí está y de verdad recomendable os lo dejo en la cajita de información y ya voy acabando ya voy acabando que si no la queratina que os decía la queratina me la recomendó una persona que tiene el pelo super rizado y la usa y usa esta vale usa esta marca marca Salern Deep Impact Plus Mask 2 es este vale este es el tarro el bote de 200 mililitros lo venden en bote de kilo esta queratina pero esto es super potente o sea también a mi un bote de estos me dura un mes más o menos un mes dependiendo de lo que la use vale si la necesito usar más me dura menos pero si no me dura alrededor de un mes mes y medio este bote cuesta también es caro cuesta alrededor de los 13 euros si lo pillas en oferta lo puedes conseguir por 10-11 pero vamos normalmente cuesta 13 euros también lo compro en Amazon me lo mandan a casa también os lo dejo en la cajita de información y yo esto como lo uso bueno pues cuando ya me he lavado el pelo me lo he enjabonado me he puesto el suavizante y me he aclarado todo lo que hago es cuando ya voy a salir de la ducha me lo pongo en la parte larga del pelo o sea básicamente desde aquí para abajo me cojo también lo que es la cantidad tamaño una castaña aproximadamente y me lo esparzo por todo el pelo según las instrucciones del bote tú te lo tienes que aclarar vale yo no me lo aclaro yo lo que hago es liarme la toalla me dejo la toalla liada con la sin apretar mucho porque una cosa que he descubierto por lo menos en mi caso es que si cuando yo me ponía la toalla y me la liaba y hacía así al liarme el pelo se me enredaba mucho más vale entonces lo que hago ahora es simplemente hacer un pequeño pliegue para que el pelo se quede recogido y me lo echo para atrás pero ya no lo enrollo porque al enrollarlo me lo enredaba más y me lo estropeaba más entonces lo que hago es no enrollarlo vale es otro truco que yo uso me lo enrollo con la con la queratina y luego pues simplemente me lo des me quito la toalla y me peino normalmente y con la queratina puesta y no me la quito y se me queda el pelo pero pero de maravilla con un brillo me salen mis no tengo rizo yo no tengo rizo yo no tengo ondulado me salen mis no sé si podéis apreciarlo me salen mis ondulaciones naturales vale con esto o sea encantada no lo siguiente pero también os digo que no la uso siempre porque esto sí que engrasa engrasa muchísimo e incluso en mi caso si si me pongo mucha o me paso y tal y me toca lo que es la zona de la piel del cuello me salen hasta granos porque es muy graso vale entonces tengo que tener mucho cuidado pero el pelo me lo deja de maravilla eso sí así que la recomiendo y por último y no menos importante cuando no me he puesto queratina sobre todo porque si me pongo queratina el pelo no se me enreda en demasía pero si no me he puesto queratina lo que uso es esto de aquí que es un spray bifásico creo que ya lo he enseñado en algún vídeo de productos terminados que este es para cabellos secos o dañados vale este es de aldi vale un euro noventa una cosa así y cada vez que se me acaba pues voy y me compro otro esto hay que agitarlo y y ya le he liado esto se agita y y bueno se mezclan los componentes se echan el pelo y a peinar he llenado todo de spray de este y ya está ya por acabar este es el cuidado de mi pelo básicamente si hay dinero invertido pero es un dinero muy a largo plazo y os aseguro que a mi por lo menos a mi el pelo me queda de bueno lo tengo lo tengo súper bien en realidad es que no sé si se va a apreciar pero yo la verdad que estoy encantada y todo el mundo está enamorado de mi pelo todo el mundo quiere mi pelo pues cuídatelo es lo que tienen yo siempre les digo lo mismo cuídatelo si no te lo cuidas es lo que hay luego básicamente uso dos cepillos vale este que es más más recio y más duro para desenredar cuando me lo he lavado que si uso la queratina y tal ya os digo que prácticamente no tengo esfuerzo en lo que es el desenredado y este es el que uso a diario que es de cerdas de estas con pelos de jabalí que que es un poquito más blando y es para peinarme pues lo que es a diario vale los dos son de better en este caso a ver si lo podéis vale son de better de madera y son los dos que eh uso y básicamente esto sería todo este es el cuidado que yo le doy eh a mi pelo en general tampoco es que le invierta un tiempo excesivo en él ni nada o sea no es que me dedique exclusivamente a cuidarme el pelo simplemente son rutinas que hago y ya está así que nada ya lo sabéis ya sabéis mi secreto sobre todo no maltratarlo que es lo más importante y nada más espero que os haya gustado si es así dejadme vuestro dedo arriba si no dedo abajo y como siempre digo pues nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.